Impresionante Se viene, opa, que distinguido Jorge Rodríguez que la juega, buena pelota para González, está el primero y está ¡Gol! Gol del Matador, gol de Tigre Victoria del Matador, señores, el gol de Federico González, un pase impresionante de Jorge Rodríguez ¡Gana Tigre, 1 a 0, Bélez Arfiel! ¡Qué buen pase! Notable la definición allá al lado del palo, inatajable, mirá mirá, qué linda cuando va allá